De la energía De la energía de origen fotovoltaico parece que ya conocemos todo Su origen, los componentes de los paneles, sus potencias y alcances Todas las aplicaciones y por supuesto datos de precios y niveles de eficiencia Pero este es un tipo de energía que a día de hoy cuenta con numerosas líneas de investigación Que harán que dentro de unos años contemos con números, rendimientos, técnicas de integración U otros elementos que harán de esta tecnología un sistema totalmente nuevo al que hoy conocemos Estás escuchando con GDGO Un programa que acerca conceptos de energías renovables, eficiencia energética Y toda la parte de la ingeniería orientada al cuidado del planeta Un podcast ofrecido por la red Podcastidae La fotovoltaica es un modelo de energía con un alto nivel de implantación en el sector técnico Y también cada vez más en ámbitos domésticos Un modelo sujeto siempre a todos los cambios que ofrecen las numerosas casas fabricantes casi cada año Lo que no cambia de la energía fotovoltaica es su historia Un factor ampliamente conocido fue su origen, el famoso efecto fotovoltaico Por el que Albert Einstein obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921 Y también es conocido como supuso toda una revolución para las aplicaciones espaciales Mucho antes de implantarse esta tecnología en la Tierra Y es en la Tierra donde centro el contenido de este episodio Como primera instalación comercial de la tecnología fotovoltaica en Tierra Se considera la existente en el faro de la isla japonesa de Ogami Esta pequeña isla pertenece a un conjunto de islas que a su vez forman parte del archipiélago Sakishima Ogami se encuentra junto a sus compañeras en la dorsal que separa el mar de China Oriental y el mar de Filipinas Más o menos en dirección suroeste de la isla principal de Japón Y este particular escenario fue el elegido para instalar en 1966 Todo un equipo que permitió sustituir el empleo del gas por una fuente de energía de origen renovable El citado sistema contaba por entonces con 225 vatios de potencia Y en su época fue el equipo con mayor potencia solar instalada Este despliegue técnico fue parte fundamental para demostrar que la energía fotovoltaica Era tecnológicamente viable y contaba con potencia al suficiente Me ha costado bastante encontrar más datos para nutrir este programa El faro de la isla de Ogami merece más protagonismo en internet por lo mismo que he dicho antes Las novedades en materia de energía tienen una vida muy corta al ser sustituidas por datos aún más nuevos Pero la historia de la instalación solar de Ogami, esa no va a cambiar Este faro puede presumir de ser el primero La primera instalación en tierra que cuenta con un funcionamiento mediante energía limpia Y que ha servido como precedente a que muchas más instalaciones hermanas compartan también este sistema Los faros son unas estructuras que a mí estéticamente no me han llamado mucho la atención Pero también es cierto que al no ser muy aficionada a la náutica y vivir en el interior peninsular Con pocos faros me cruzo mi camino Pero los faros son grandes guardaespaldas para los profesionales marítimos Han sido una de las herramientas principales en la navegación para la señalización de obstáculos peligrosos Como esas zonas de aguas poco profundas, arrecifes o para ubicar puertos o costas Esta luz tan amiga de los marinos fue producto hasta el siglo XIX de las llamas alimentadas por carbón o leña Técnica que fue sustituida por las lámparas de gas o de aceite Una modalidad que requería de supervisión casi constante Y por supuesto de previsión en el abastecimiento de combustible La llegada de la electricidad y de la tecnología fotovoltaica a los faros Permite la automatización de gran parte de los procesos y otras ventajas ya habituales de la energía solar Como la reducción de un importante número de emisiones contaminantes y la seguridad de los operarios Pero la eficiencia energética en el trabajo de los faros no queda solo aquí Ya que cada vez más estas grandes lámparas son sustituidas por tecnología LED Obteniendo así similares resultados con equipos más reducidos en tamaño Y los tipos de luz emitidos por los faros son los protagonistas en el post recomendado En las notas del programa dejo el enlace a Nomenclatura de las luces de los faros Un texto del blog losfarosdelmundo.com Me gustaría que si algún oyente cuenta con más datos o información sobre el faro de la isla de Ogami Se anime a compartirlo en redes usando el hashtag congdg Antes de terminar tengo que seguir con el agradecimiento a la web trabajanmedioambiente.com Equipo que sigue como padrino de este podcast y portal que recomiendo visitar Para mantenerse al día de las oportunidades de empleo en el sector ambiental Yo soy Ana Belén, esto ha sido congdgeo Y seguimos conversando en el blog congdgeo.worldpress.com Y en los contactos de la web podcastidae.com barra congdgeo Gracias por seguir al otro lado del audio y hasta pronto Gracias por ver el video